Con 22 años de servicio activo, la profesora Maribel II Chaparro, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, obtuvo el primer lugar, nivel preescolar, en el certamen Comparte tu Experiencia, con el tema La Chosa Masagua, un lugar para el aprendizaje. En esa Chosa Masagua utilizamos lo que es el tronco del maíz para construir una casita. Dentro de la casita, pues, trabajamos lo que fue cuentos, leyendas, mitos. Este proyecto lo trabajó tanto en español como en Masagua, con un matiz comunitario que integrara a las familias. Nos come rope pijico, yo me chine leyendas, yo antes yo tata, mi chipiji, rope pijico, leyendas, yo no miño, no masa, yo me chine leyendas, yo me chine leyendas, yo me chine leyendas, yo me chine leyendas, yo me chine leyendas. Docente por vocación y formadora por convicción, tiene clara su visión de la labor del magisterio. La educación no solamente moldea la mente, sino que va más allá, activa emociones en el corazón para potenciar al humano y hacer nuevas cosas. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes. El profesorado que necesitamos para la educación que queremos. 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Día Mundial de la Educación.